Mis estimados participantes de las tres maestrías en psicología que tenemos aquí en la UAPA, te estoy invitando al curso-taller El Buen Uso de la Norma APA, que vamos a ofrecer este sábado 4 de febrero, de 9 a 12 en la mañana. Te esperamos porque este curso te va a permitir buenas competencias para tú lograr buenos ensayos, buenos informes científicos, muy buenas todas tus tareas, haciendo buen uso de la norma APA y así eleva la calidad de tus producciones y de tus redacciones, calidad académica y científica. Este curso lo vamos a ofrecer con el apoyo de la especialista Jenieris Moyares. No te lo puedes perder, lo estás necesitando y por eso lo estamos ofreciendo.